¡Suscríbete! Y bueno, siempre con una cosa o la otra, ¿no? El trabajo, que esto no, que ahora los chicos son chiquitos y demás Íbamos postergando Y bueno, hasta que nos decidimos y arrancamos Y la verdad que fue genial Una experiencia muy linda En familia también, ¿no? Porque de hecho, o sea, no hay muchos que lo hagan por ahí en familia, ¿no? Es más común ver, qué sé yo, mochileros Nos cruzamos con miles de historias de viajeros diferentes En todo el viaje Pero la verdad que compartirlo con los chicos Y vivirlo en familia también fue muy lindo Hemos visto por Facebook que la gente les mandaba fotos Que les sacaban a ustedes, ¿no? Recorriendo Estados Unidos Sí, sí, en Estados Unidos Bueno, ahora en Brasil también El último tramo del viaje también Hubo gente que nos iba sacando fotos en la ruta Y nos iba subiendo y comentando cosas en la página Bueno, ¿y a quién se le ocurrió este viaje? ¿A los dos? ¿A él primero? ¿A vos? Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho viajar O sea, a los dos nos gusta mucho viajar Él era algo que por ahí hacerlo de Usai, Alaska Había querido hacía muchos años Con unos amigos y bueno, nos cedió en ese momento Y le había quedado el viaje dando vueltas en la cabeza Y como a mí también, la verdad que me encanta Siempre a los dos Arrancamos para todos lados cuando podemos Bueno, lo empezamos a ver como una idea Como un plan, ¿no? Y lo difícil fue seguramente Moverse con los chicos, ¿no? Porque ¿cuántos años tienen tus hijos? Y cuando arrancamos el viaje Facu tenía cinco recién cumplidos Y Morita dos y medio Así que, sí Al principio estábamos un poco asustados Más que nada yo Porque, bueno, tenía que empezar a darle clases a Facu, ¿no? Y bueno, es una responsabilidad El tema del cole De que aprendiera como un chico normal Que va a la escuela como cualquier otro ¿Y se podía cumplir si se hacía eso? Sí, sí Por suerte lo pudimos cumplir Y Facu ya, bueno, ahora ya tiene seis Ya está en primer grado Y ya está aprendiendo a leer y a escribir Y, bueno, todo lo que tiene que hacer Como cualquier otro niño Bueno, es raro, ¿no? Muchas mujeres tienen que aprender de la ley, ¿no? Porque, indudablemente La posibilidad de viajar, de acompañarnos 65.000 kilómetros Hay mujeres que no te quieren acompañar 200 Bueno, pero fue como un acompañamiento mutuo, ¿no? Porque era algo... Un sueño grupal, ¿no? Cada uno, hasta mismo los chicos Tenían también sus objetivos dentro del viaje Cada uno tenía su pequeño sueñito que quería cumplir O su lugarcito al que quería ir Y, bueno, todos pudimos ir Ir haciéndolo, ir cumpliéndolo ¿Y esto se sabe dónde fue gestado? Esto fue en Estados Unidos ¿Americano? Sí, americano ¿Se va a llamar? ¿Tenés idea? No tenemos nombre ¿Y es varón? Pero, bueno, están abiertas las... Este... Las opiniones Los que quieran mandar nombres a la página Ushoyalaska.com Para los que no saben ¿Y eso se llama Ushoyalaska el PIB? Largo, ¿no? Medio largo, ¿no? Ushoyalaska Rodríguez Va a quedar como demasiado largo Bueno, en el transcurso de la semana Seguramente nos vamos a encontrar Vamos a recorrer un poco con la tele Con las imágenes, con las fotos Esta recorrida de ustedes Que lo hicieron en un año y pico Nosotros vamos a tratar de hacerla en 30 minutos Gracias, bienvenido a la Argentina Muchas gracias Gracias, chicos, muchas gracias Muy bien Gracias, chicos Gracias, chicos